¿Cómo te quiero? Ok. Aquí estamos. Ya empezamos a grabar. Y ahora vamos a, en 15 segundos, estamos al aire por Facebook. Vamos a ver si estamos preparados. Estoy mirando las personas que ya están conectadas a Facebook. Y de una vez acomodo mi cabello, ¿vieron? Vamos a estar hablando de prosperidad. Ok. Menos fantasía. Y más realidad. Iniciando el año un tema excelente. Ok. Cuéntame, José Luis. Ya estamos transmitiendo por allá. El número número es 0. Ok. José Manuel. Debería estar comenzando. Está transmitiendo en vivo. Hola, hola. ¿Cómo están? Estamos acomodándome aquí para comenzar este hermoso programa. Bienvenidos. Bienvenidos al ABC de una vida plena. En este 2020, retomando este proyecto que comenzó el año pasado. Y que este año lo vamos a hacer diferente. Lo vamos a hacer a través de nuestros canales de Facebook y de YouTube. Mi nombre es Lenin Wilhelm. Y bueno, muchos me conocen. Saben que tengo más de 25 años trabajando con todos estos modelos de tecnología humana. Y a través de estos 25 años me ha ido acumulando una experiencia personal y profesional muy interesante, muy enriquecedora y que me ha ayudado a mí. Y que me encanta que ha ayudado a muchísimas personas a salir adelante y a ser más felices. ABC de una vida plena es un concepto que busca trabajar el ABC para ser más felices. Entonces, abundancia, bienestar y conciencia son el ABC. Abundancia desde ser más felices, tener estados más expansivos, lograr alcanzar las cosas con esfuerzo, pero con tranquilidad, con felicidad, con fluidez. Bienestar en todos nuestros estados, en todas nuestras relaciones. Bienestar físico, mental, emocional, en nuestras relaciones y en nuestros ambientes. Y conciencia sobre todo, porque es un elemento muy importante para lograr las dos primeras. La conciencia de que vivimos en un sistema, que vivimos en relaciones, que debemos cuidar. No solamente cuidarnos y lograr nuestras metas, sino ayudar a que nuestros sistemas también consigan nuestras metas. Así que hoy estamos comenzando esta nueva etapa de la ABC de una vida plena. Y para comenzar esta etapa, decidimos invitar a una persona a quien admiro muchísimo, a quien respeto muchísimo y además a quien le tengo muchísimo más afecto. Sureya Keiko. ¿Cómo estás, Sureya? Lenín, súper honrada de ser tu primera invitada en esta nueva etapa de tu gran programa. Ya Lenín tenía este programa y yo tenía una parte en su programa que se llamó Susurros del Alma. Y él ahora entonces ha retomado el ABC de la vida plena y maravilloso, llevando nuestro mensaje, Lenín. Así es, así es. A ver, les presento a Sureya. Bueno, antes de presentarles a Sureya, quiero decirles, en la pantalla están viendo nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Hay un WhatsApp, como esto está transmitiéndose por, creo que más de 20 páginas de Facebook simultáneamente. Responder en la página a cualquier pregunta o cualquier inquietud va a ser complicado. Así que habilitamos un número celular, que es el que está en la pantalla. Por ahí pueden escribirnos cualquier comentario o pregunta y con gusto lo responderemos. Bueno, Sureya lo va a responder. Voy a repetir el número. Más 566-239-1461 para aquellos de ustedes que nos siguen y puedan entonces allí hacer sus planteamientos. Así es. A ver, ¿quién es Sureya Keiko? Sureya es formadora de alto impacto, es terapeuta y consultora. Comenzó su carrera con un interés en temas como el manejo de la energía, cuarsos, ángeles, esencias y muchos otros, hasta que llega al renacimiento, a las constelaciones familiares y posteriormente obtiene, adquiere herramientas de coaching, programación neurolingüística, constelaciones organizacionales y muchas más. Una mujer que tiene un currículo enorme. Además, Sureya es la directora de la Escuela de Renacimiento y Liderazgo Despertar y ha desarrollado un modelo llamado Entrenamiento Profesional Sistémico y está en Atlanta, sus bases están en Seattle. Tiene un proyecto además muy hermoso llamado Escuela para Mujeres Sabias y que es mejor para dirigir un proyecto como este, que es Sureya, que es una mujer muy sabia, que es un espacio dedicado exclusivamente a que la mujer se descubra a sí misma desde su femenina. Así que bueno, bienvenida Sureya. Amén, aquí estamos, aquí estamos, sí. Crecido en Atlanta, nací en Venezuela y bueno, cabalgando estos caminos maravillosos de conciencia desde hace alrededor de 25 años, así como tú. Así es, así es. Más o menos estamos en el contemporáneo. A ver, sabes Sureya que como esta es una nueva etapa, ¿verdad? Y el programa se va a centrar básicamente en la entrevista. Quiero tomar unos minutos antes de comenzar a hablar del tema para conocer un poquito al facilitador o al invitado. Y lo vamos a hacer así como una especie de trivia, una especie de juego. ¿Qué va a ser así? A ver, yo te voy a pedir un número del 1 al 3 y yo tengo aquí 3 preguntas. Y el número que tú me digas, yo te voy a hacer la pregunta y tienes 30 segundos para responder. A ver, del 1 al 3. El 5. Ay, just kidding. El 3. El 3, el 3. El 3. Ok, cuéntanos brevemente una experiencia significativa de tu vida. He tenido varias. Experiencias que han transformado mi vida, la muerte de mi padre, que fue de una manera violenta cuando yo tenía 16 años. Y quizás sea la primera porque no fue nada agradable y se dijeron muchas cosas de él. Y después, muchos años después me di cuenta de que yo había querido resarcir su nombre. Y por eso quise ser famosa para resarcir el apellido Keiko. Fíjate, la fuerza de cómo uno ve un evento, ¿no? O te debilita o te empodera. Y yo simplemente me metí en esto y fui tomando un nombre. Y ese nombre, después que ya lo tenía, fue que me di cuenta que había sido por ello. Otra experiencia que transformó mi vida fue el divorcio. Porque fue dejar esquemas de aquello que tradicionalmente creemos que el matrimonio es para toda la vida. Y en realidad lo que es para toda la vida es ser feliz. Y a veces el divorcio es una de las mejores soluciones cuando una pareja ya no se ama. Ah, sí. Y la otra es la muerte de mi madre. Ok. Tener esa muerte de cerca ya de adulta me hizo valorar más la vida. Me hizo darme cuenta que el momento es hoy. Me hizo darme cuenta de tantas cosas que yo en estos días, y justamente pasaron el viernes 30, hicieron 10 años de la muerte de mi madre. Y hay un poema de Isabela Yen de una parte, uno de sus libros, que dice, menos mal que solo tenemos una madre, porque nadie soportaría el dolor de perderla dos meses. Y eso es cierto, ¿no? Entonces esas tres experiencias han transformado mi vida. Vale. Sureya, otra vez, del uno al tres. El uno. ¿Amor o sexo? Las dos. Amor con sexo y sexo con amor. No sé por qué, sabía que me ibas a responder eso. A ver, otra vez, del uno al tres. El dos. Un sueño por alcanzar. Un sueño por alcanzar. ¡Wow! Sabes que mi vida está llena de sueños. Y cuando alcanzo uno, le agrego otro a la lista. Entonces hay cosas todavía que no he hecho y estoy allí. Yo creo que mi sueño por alcanzar, si te lo voy a resumir, diría lograrlos todos. Y entre esos está disfrutar más mi familia, porque quiero más nietos, viajar más, expandir sobre todo mi trabajo. Tengo con mujeres sabias que es tan transformador para la mujer. Y mira, la vida es un sueño, Lenín. Y es un sueño. Y cuando a veces uno se despierta, se da cuenta que ha pasado la vida soñando mucho. Y despierta poco y a veces también al revés. Entonces, de esos sueños, mi vida está llena de sueños. Decirte, nombrarte uno ahorita sería injusto con los demás que tengo. Buenísimo. Gracias. Bueno, conocimos un poquito a Sureya como un ser humano. Y ahora, Sureya, este tema de la prosperidad. Cuéntanos primero, vamos a hablar. ¿Qué es prosperidad? Porque es una palabra que, yo digo, termina como estas palabras prostituyéndose, ¿no? Y todo el mundo empieza a utilizar una palabra muchas veces mal utilizada. ¿Qué es prosperidad para ti? Y dentro del trabajo que haces, ¿qué es exactamente eso? Sí, mira, como dices tú, la palabra prosperidad es una palabra muy amplia, indudablemente, sumamente amplia. A veces la relacionamos solo con los bienes materiales y entonces estamos dejando de lado los bienes emocionales, familiares, relacionales. Entonces, yo diría que la prosperidad incluye todo eso. Incluye una riqueza, pero es una riqueza también que parte de uno. Podemos tener muchos bienes materiales y estar sumamente solos, no sentir el afecto de nadie ni dárselo a nadie. Podemos entonces ser muy espirituales y entonces no tener dinero para comprar un libro. Entonces, y sobre todo con esa cantidad de creencias que tenemos, podemos decir que tenemos las dos, que tenemos la riqueza económica y la riqueza emocional y, sin embargo, tener miedo de disfrutar aún más la vida. Entonces, yo creo que la prosperidad es algo muy global, que integra diferentes partes del ser humano. Y eso no significa tampoco que tengas que tenerlo todo en tu vida. Yo creo que sentirte próspero como eres hoy, con lo que tienes hoy, aun cuando no hayas logrado todo lo que quieres, aun cuando no hayas llegado a ese lugar que te gustaría llegar en cualquier área, yo creo que lo importante es sentir esa prosperidad innata que la tenemos nosotros, tenemos la vida. Y ya estando vivos nosotros podemos entonces empezar a planificar qué vamos a hacer, dónde queremos llegar. Me encanta, me encanta este enfoque hacia dónde, perdón, hacia dónde lo estás llevando. Porque generalmente cuando tú hablas con alguna persona sobre este tema de la prosperidad, lo primero que lo relaciona es con tener dinero. O tener muchísimas cosas, ¿no? Entonces, soy más próspero mientras tengo el carro de último modelo, el último iPhone, voy a los mejores sitios, me pongo la ropa de marca. Y realmente, por lo que te estoy entendiendo, crees que opinas como yo que eso no es realmente prosperidad. Te perdí el audio. Ah, ok, que te decía que... Que eso no era realmente prosperidad y lo último que ya no lo escuché. Exactamente, que eso no es realmente prosperidad. Tú estás enfocando, la prosperidad sea más bien un estado interno donde yo me siento abundante, por ejemplo. Así lo creo. Yo pienso que todos los seres humanos somos prósperos, que hay una cantidad de, ¿sabes? De pensamientos y situaciones que pueden lastimar en algún momento o en varios ese estado de conciencia. Pero una de las cosas que yo siempre digo es que para nosotros es más fácil sufrir que ser felices. Entonces, el día que no sufrimos, como que el día no funciona. El día que no tenemos una preocupación, entonces, esos son unos... Y es importante que nos demos cuenta de ello y que empecemos con un agradecimiento. Yo digo, cuando yo abro los ojos en la mañana, yo lo primero que hago es agradecer que estoy abriendo mis ojos y agradezco todo lo que me va a pasar en el día, aunque no sepa lo que es. Y cuando lo cierro en la noche, también agradezco todo lo que pasó, aun si tuve experiencias que no me gustaron o que no salieron como yo quería. Yo creo que el agradecimiento es la llave maestra hacia una prosperidad integral. Totalmente, totalmente. Ahora fíjate, Sureya, que también ocurre lo contrario, ¿no? Así como hay gente que piensa que prosperidad es tener todo y poder gastar mucho, también hay gente que bajo este esquema que estamos diciendo, convierte la sensación de abundancia en una resignación. Entonces, bueno, sí, yo soy pobre, yo no tengo que pagar la tarjeta y yo... Pero no importa, yo soy abundante y yo me siento bien. Por ende, yo soy próspero. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo digo que nosotros somos los seres humanos. Somos la arena que conectan el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que, como no, está muy bien, ahorita va empezando el año, entonces, por supuesto, yo he sido una de un taller sobre el mapa de sueños para este 2020, con algunas técnicas de fechú y hacer la lista de aquello que tú quieres lograr, etcétera, etcétera. Pero yo también digo que hacer pista y hacer tu mapa del tesoro es como cuando uno quiere rebajar y se queda sentado comiéndose todo lo que está en la nevera y todo lo que está en la cocina. Y no buscas un nutricionista, una manera de comer más sano o hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo sucede con esto. Yo, por ejemplo, puedo soñar con expandir mujeres sabias y que le llegue a más mujeres, pero, ¿me voy a quedar aquí sentada sin hacer nada? No. Entonces, es como que, sí, yo puedo tener la mirada en el cielo, pero tener también los pies en la tierra, porque mientras somos seres humanos, que nos da frío, calor, que nos da hambre, ganas de ir al baño, que nos da sueño, que nos cansamos, tenemos también que trabajar en aquello que queremos lograr. Y quizás la palabra trabajo no sea la mejor palabra, pero sí, como digo yo, hacer lo que tienes que hacer. Y uno de los primeros pasos, Lenín, para mí es sentarnos y evaluarnos. Ajá, ¿cómo así? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estamos hoy? En los diferentes aspectos. Nosotros podemos, y luego tenemos diciembre, y tenemos enero, y ya hoy es primero de febrero. Entonces, la cuestión no es solo visualizar en un futuro aquello que yo quiero, y hacerme el mapa y la lista, como decía, sino, ya va, ¿dónde estoy hoy? ¿Dónde me encuentro hoy con respecto a mis finanzas? Por ejemplo, ¿ok? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto dispongo? ¿Cuánto estoy debiendo? ¿Cuánto estoy ganando? Hacer una evaluación bien clara, bien clara de dónde estoy hoy con respecto a mis finanzas, que es una de las áreas, por nombrar una. Luego, ¿dónde estoy emocionalmente? ¿Cómo me siento hoy día? ¿Me siento ansiosa, frustrada, triste, estoy alegre, estoy bien positiva, tengo un asunto pendiente con mi pareja, con mis hijos, con mis padres? ¿Dónde estamos hoy? Porque si nosotros no hacemos una auto-evaluación, si no sabemos dónde estamos, es más difícil saber dónde queremos llegar. Y sobre todo, ¿qué camino vamos a tomar? Entonces, el saber dónde estamos, ok, estoy aquí, estoy ganando, no sé, 100 dólares mensuales. Entonces, mil dólares, 10 mil dólares, el número que verdaderamente estás ganando tú, o las personas que nos están escuchando. Entonces, digamos que esos 100, tú quieres ganar, si estás ganando, vamos a poner que estás ganando mil. Y entonces, tú quieres aumentar ese mil dólares, tres mil dólares, cinco mil dólares, y tú quieres dentro de seis meses llevarlo. Y aquí es donde viene la fantasía, Nelly. Porque entonces, de repente, puede estar alguien diciendo, ok, yo estoy ganando cinco mil dólares mensuales, pero yo quisiera estar ganando a mitad de año, yo me quiero estar ganando 100 mil dólares mensuales. Mire, dentro de las posibilidades, todo puede suceder. Pero, ¿qué va a pasar si no lo logras? Si estás poniendo una meta demasiado alta, no la logras, te vas a decepcionar. Y disculpa que te interrumpa un momento, Surella. Justamente por eso, cuando hablábamos del tema de que íbamos a hablar en este primer programa, nos encantaba el tema de la prosperidad, porque, bueno, además casi que estamos a principios de año, todo el mundo anda todavía tragándose la, digiriendo las uvas que se comió el 31 de diciembre, pidiendo los deseos, y esperando que después que esas uvas terminen de digerirse a los deseos se den, cuando no tenemos claro, en programación neurolingüística, la formación de PNL, nosotros hablamos de esto que está diciendo Surella, como el estado presente. Muchas veces tenemos una meta clarísima, muy bien, la tienes muy clara, pero ¿dónde estás tú ahora? Porque lo que dice Surella, quiero un millón de dólares, pero estás ganando mil. Es lógico. De hecho, en el libro, por cierto, José, alcánzame el libro de Miramedia, que lo quiero comentar, que hay una buena noticia. Entonces, nosotros en el libro Vivir a Miramedia hablamos sobre este tema de aterrizar un poco todas estas herramientas, y bueno, la buena noticia es que ya está en las librerías, en todas las librerías El Hombre de la Mancha, en Panamá, y está en todas las librerías Lemans aquí en Costa Rica. Así que estamos muy contentos, no te lo había comentado Surella, estamos muy contentos. Aplauso, aplauso, adquirir su libro, Viviendo a Medias, para que no vivas a medias. Para no vivir a medias. Ajá, entonces, cuéntanos, estamos poniendo claro la cosa, aterrizando. Menos fantasía y más realidad. Exacto, hay que aterrizar, porque si estás ganando cinco mil dólares y de repente tú quieres llegar a seis mil o a siete para dentro de seis meses, es más probable. Ojalá, y de verdad lo lleves a diez mil, ojalá. Además, también va a depender del trabajo que hace una persona. Porque, por ejemplo, muchos de mis clientes son realtos, y ellos les queda su buena comisión. Y entonces, ellos sí podrían, de repente, le puede quedar por una casa que vendan unos siete mil dólares de comisión, dependiendo del precio. Y si venden tres, entonces sí lo van a, sí van a triplicar, dependiendo del precio de la casa. Sí, pero hay un elemento que no todo depende de ellos. Exacto. Entonces, por eso ese tener cuidado con esa meta tan, no es no ser ambicioso, sino aterrizadito. Aterrizadito, exacto. Y yo digo que el ser ambicioso es bueno, pero, sobre todo, cuando esa ambición no te lleva a atropellar a nadie, a querer pisotear a ninguna otra persona. Entonces, y aquí yo quiero, inclusive, muchas de las personas que nos escuchan, son inmigrantes. ¿Ok? Entonces, son, ya sabemos, para nadie es un secreto, la cantidad de venezolanos que estamos ahorita esparcidos en todo el mundo. Pero, mi público aquí en Atlanta es también latino, de diferentes países latinos, pero tengo un gran público latino. Bueno, una de las cosas de las que yo me he dado cuenta, Lenín, es que, y esto lo he notado muchísimo, es cuando nosotros estamos en un país y hemos tenido que dejar personas que amamos en otros. Dejamos, a veces hay hombres que se han venido y dejan a su esposa y a sus hijos, a veces ha sido al revés, mujeres que se vienen abriendo ella el camino, a veces, entonces, o dejamos a los padres, dejamos, dejamos raíces, dejamos estructura, dejamos costumbres, tradiciones, cualquier cantidad de cosas. Sucede con nosotros los que inmigramos que luego no sentimos pertenencia al 100% con el país de origen y tampoco lo sentimos con el país en el que estamos, por muy agradecidos que estemos. Pero, más allá de eso, si nosotros sentimos culpa, mira, una de las cosas que a mí me sucedió, cuando yo me vine, yo me vine primero, cuando mi esposo, que es americano, me pide, yo me vengo y luego, entonces, fue que pude traer a mis hijas. Y una de las cosas de que yo me di cuenta es que yo no estaba viviendo aquí al 100%. La mitad de mí estaba en Venezuela. Y esto, sobre todo para estos venezolanos que me están oyendo que recién emigraron. Entonces, bueno, a veces ya tienen tiempo que han emigrado y continuamos en lo mismo, ¿no? O para cualquier persona que haya emigrado y esté pasando por este síndrome. Este es el síndrome de no sentirnos completos. Entonces, está la mitad de uno aquí y la otra mitad está en el país que dejamos. No podemos funcionar así, Lenny. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que yo estaba aquí pendiente de mis hijas y yo me acostaba rezando por ellas y qué estará pasando y escríbanme cuando lleguen y no sé qué. Entonces, era como que llegó un momento en que tomé conciencia de ellos y yo me dije, no, pero ya va, esto no puede ser. Porque ni estoy allá, ni estoy aquí. Y si nosotros no estamos presentes al 100% en lo que hacemos hoy, las cosas no pueden funcionar bien al 100%. Entonces, y te voy a decir algo más, Lenny. Eso tiene que ver mucho con la fe que nosotros le tenemos a Dios, cualquiera que sea tu Dios. ¿Ok? Ojo con esto. Con la fe que nosotros le podemos tener a esa energía universal que llamamos Dios. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque yo tuve que soltarlo de mis hijas y empezar a confiar en el destino que ellas tenían. ¿Ok? Cuando estaban allá. Y yo lo que dije fue, Diosito, las pongo en tus manos porque igualito estando yo allá, yo no las puedo andar protegiendo de todo. Porque es la realidad. ¿Qué sucede cuando nosotros nos sentimos culpables? ¿Cómo puedo ser exitosa si yo, si me viene, es como tener, le tengo, la culpa me tiene un freno de mano. ¿Ok? No es, no es posible avanzar. Entonces es, ok, estamos aquí, en el país que estemos. Estoy aquí, aquí le vamos a echar bolas o varios, pichón, como queramos decirle a nosotros. Y voy a funcionar aquí. Y con la bendición de toda esa gente que por ahora no puedo ver, que por ahora he dejado allá. Entonces quería hacer esta acotación para los inmigrantes. Muy, muy lindo, muy lindo y de verdad que muy oportuno porque muchas de las personas que nos sintonizan a nosotros, pues, los dos venimos de Venezuela, yo creo que el 90% de la gente que me sigue en las redes sociales es de allá, pues. Y siempre estamos dejándole mensaje a la gente que está allá o que se ha ido a otros países que nos sigue todavía. Ahora fíjate, Soraya, bonito, excelente. Estamos trabajando la propiedad como un sentimiento, como una emoción, como un estado. Y nos has dado ya tres herramientas. La primera, agradecer. La segunda, definir muy bien para dónde voy, pero saber desde dónde estoy para saber mejor cómo trazar ese camino, esa ruta, y no convertirnos en personas que estamos haciendo, pidiendo deseos que nos van a conectar con la frustración. Porque seguramente no se van a cumplir. Y la otra es estar presente en lo que estoy haciendo. Dejando atrás sentimientos limitantes. ¿Qué otra cosa recomiendas tú ya en estos pocos minutos que nos quedan para conectarnos? ¿Cuántos minutos nos quedan? Quedan cuatro minutos. ¿Cuántos? Ok. Entonces te lo voy a decir a millón. Uno, saber con qué recursos tienes. ¿Cuántos de que tú quieras? Ok. ¿Cómo? Que te puedes tomar más de cuatro minutos, no importa. Aquí no tenemos que... Bueno, dime cuántos. Dime cuántos porque tengo varios puntos todavía. Ah, tócalo, tócalo, tócalo. Adelante. Ok, tú me dices. Entonces, mira, saber qué recursos tienes. ¿Cuáles son los propios? Porque es muy importante, ok. A qué queremos entonces, yo quiero poner una fábrica, no sé, de zapatos. Pero yo no sé nada de zapatos. Entonces, ¿cuáles son tus recursos? ¿A qué te estás dedicando tú? Y si por ahora estás trabajando en algo que no es lo que te gusta, ama tu trabajo y no abandones tampoco ese sueño que quieres hacer realidad. Pero ¿con qué recursos humanos estás contando? ¿Cuáles son las personas que te pueden ayudar también a lograr aquello que tú quieres? Entonces, establecer allí tu planificación, tu estrategia, tu evaluación paso a paso. Una de las cosas muy importantes, Lenín, es cuando nosotros hacemos aquello que va alineado con nuestra misión de vida, nuestro propósito de vida. Y ojo, ¿por qué? ¿Por qué digo ojo con esto? Porque a veces creemos que el propósito de vida es uno solo. Y el propósito de vida puede ir cambiando en la medida que nosotros vamos evolucionando. Una mujer que está recién parida, en ese momento su misión de vida es atender a esa criatura, por así decirlo, ok. Entonces, yo tengo muy claro que mi misión de vida, hoy en día, después que ya parí, que ya crié, que soy abuela, que dispongo de mi tiempo, es enseñar, enseñar, que lo venía haciendo, lo vengo haciendo desde hace muchos años, pero lo tengo bien claro, ¿no? Entonces, eso es importante. Con respecto también a las finanzas, a esa prosperidad, sea financiera o sea emocional, es importante que nosotros evaluemos, vamos a hablar primero de la finanza material, de la parte económica, que nosotros evaluemos cuál es nuestra historia. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces ganan mucho y luego bajan. Y van subiendo y luego bajan. O que me dicen, mira, pero es que yo gano mucho dinero y yo no sé qué pasa porque se me va como el agua. Entonces, vamos a evaluar cuál es nuestra historia financiera, ¿ok? Entonces, y aparte de ello, evaluar la de los padres. Porque a veces no nos damos cuenta que lo que hacemos es repetir historias que vivieron papá o mamá con sus recursos económicos, incluyendo también sus recursos emocionales. Y lo venimos haciendo como ellos. Entonces, yo, por ejemplo, yo me di cuenta de que yo ganaba mucho y con la misma me lo gastaba. Y un día, hace muchos años, me pongo a evaluar y digo yo, guau, pero ¿quién era así? Mi papá. Mi papá ganaba y entonces era como que ganaba grandes cantidades y enseguida ya no tenía nada. Y entonces, otra cosa es no decir, no quiero hacerlo como él o no quiero hacerlo como ellos. Es decir, denme su bendición para hacerlo diferente. Porque hay que integrar primero. Otro aspecto sumamente importante es saber qué es lo que tenemos a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque los estudiosos del pensamiento están de acuerdo en que la mayoría de nuestros pensamientos conscientes son apenas un 5%. Yo, en estos 25 años que tengo trabajando, yo me diría que inclusive menos. Entonces, ¿qué sucede? Que a nivel consciente nosotros podemos querer tener más dinero, más éxito, más prosperidad en todos los sentidos. Pero eso es solo un 5% aproximadamente. ¿Qué pasa con el otro 95% de nuestros paradigmas inconscientes? Entonces, allí nosotros, allí eso es lo que nos limita. Y si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a trabajar? Un ejercicio que le digo yo a la gente que se lo pueden hacer sencillito es cuando estén bien relajados, bien tranquilos. Y si lo pueden hacer con otra persona también, después que ya estén bien relajados, lo peor que tiene el éxito es. ¿Y por qué no peor? Porque lo bueno ya lo sabemos. Pero darse el permiso de que salga ese pensamiento inconsciente. Lo peor que tiene el dinero es, y te lo repites y te lo repites varias veces, porque ¿qué es lo que pasa? A nivel inconsciente tenemos las creencias religiosas, de que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Tenemos la creencia de que si tengo mucho dinero, entonces no me van a amar porque me van a buscar por interés. Tenemos también creencias de que no lo merecemos, no somos lo suficientemente buenos. Cualquier cantidad de creencia inconsciente. Que si no la conocemos, lo que hagamos no es que no nos pueda funcionar, sino que va a ser más difícil lograr aquello que nosotros queremos. A nivel sistémico, también es sumamente importante, que no necesariamente siempre es así. Pero desde la mirada sistémico, el dinero es mamá y el éxito es papá. Si nosotros tenemos buenas relaciones con los dos, entonces ya ese es otro camino que ya está abierto. Repito, no necesariamente. Steve Jobs fue exitoso y millonario y no se habló por su padre. Pero bueno, también entonces fíjense cómo tuvo esa caída a través de la enfermedad. Pero yo lo que digo, mira, es darnos cuenta de que ¿cómo están mis relaciones con mi papá? A la mayoría de nosotros, hay personas que llevan el apellido de su mamá, pero la mayoría llevamos el apellido de papá. Es como esa película del Rey León, cuando lo presentan, a nosotros nos presentan a la vida, generalmente con el apellido de papá. Muy pocas personas saben que mi segundo apellido es López, me conocen por Keiko. Entonces nuestro éxito está muy relacionado con papá. Nuestra situación económica, financiera, el dinero, tiene que ver mucho con mamá. ¿Por qué? Mamá nos tiene en su vientre nueve meses, dándonos todo lo que es necesario hasta que estamos listos para nacer. Entonces fíjate, Lenín, que si nosotros vamos a hacer un resumen, son varias las, son varias la prosperidad, tiene diferentes aspectos, que es bueno, y sin embargo no es difícil, porque nada de lo que estoy planteando aquí es difícil. No creer en errores, es otro. Mira, para mí los errores no existen, los errores solo me están mostrando cómo hacer algo mejor, cada vez mejor. Entonces, es darnos cuenta de que la vida es un ratito. No nos preocupemos tanto por las cosas. La vida es un ratito. Entonces, vamos a ser felices con lo que tenemos hoy. Y sí, cómo no, podemos tener esa mirada hacia aquello que queremos lograr, pero no perder tampoco la brújula y saber que hoy, hoy yo estoy aquí sentada en esta silla conversando con mi amigo Lenín. Uy, síganos en Prometeo Online y compren el libro que les está recomendando. Entonces, mira, ya somos prósperos, entonces vamos a ver que, vamos a ver cuáles son esas cosas que nosotras queremos, que nosotros queremos, y luego también evaluar, ¿esto es lo que yo verdaderamente quiero? Porque a veces es una fantasía, a veces decimos, yo quiero ser, no sé, quiero ser actriz de cine, ¿really? No, no, entonces a lo mejor no es eso lo que queremos. Entonces, vamos a tener, como dicen por allí, la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Así es. Oye, me encanta, hiciste un resumen súper interesante, creo que hay algunos temas sobre ella que sería buenísimo que nos encontraramos otra vez y lo ampliemos, por ejemplo, el tema del inconsciente y todas las creencias, sería sumamente interesante que hiciéramos un programa, un programa de eso, creo que a veces me hubiera gustado. Bueno, cariño, muchísimas, muchísimas gracias, otra vez, por apoyar estas iniciativas que tenemos en Prometea Online. Dios te bendiga, tu trabajo, eres una mujer maravillosa que está ayudando a muchísima gente y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy, recuerden que ahora en adelante todos los sábados a las 11 de la mañana, ahora Costa Rica, a través de nuestra plataforma, de nuestra fanpage, de Facebook, Prometeo Online, vamos a estar transmitiendo estos programas con invitados excepcionales. Vaya a nuestras redes, síganos y me encantaría, Surella, que compartieras tus redes sociales para que la gente también te siga y vea el maravilloso trabajo que tú haces. Bueno, Lenín, primero que nada, muchísimas gracias a ti por esta invitación, de veras que más que orgullosa y honrada, honrada de ser tu primera entrevistada en tu maravilloso programa. En mis redes me consiguen como Surella Keipo, Surella con Z y Keipo se escribe en Weibo, así me consiguen en Instagram, así me consiguen en Facebook, en cualquier otra de las redes sociales me consiguen así. Para finalizar, quiero darles un tip de Feng Shui para aquellos que quieren más dinero. Activen la coordenada para el dinero, la noroeste de su casa en su oficina. Estando en California había una señora dando un taller que se le llenó cuando decía el secreto detrás del secreto y era hablando solamente de los tips de Feng Shui y sobre todo el tip que te quiero dar es para todos ustedes. Ya eres próspera, ya eres próspera y no permitas que nada te haga mirar hacia otro lado. Gracias, Lenín. Gracias. Hasta luego y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao. Gracias.